Bienvenidos, como lleváis este apocalipsis, espero que entretenidos pero no distraídos. Hoy os traigo Nier Automata de End of Jura Edition para Nintendo Switch. Juego RPG post apocalíptico que es uno de los mejor valorados no solo de la generación anterior de consolas sino de la historia de los videojuegos en general. Muy buenas críticas, muy buenas ventas y estamos ante una gran aventura con una banda sonora de órdago para este hack and slash único y sorprendente por muchos motivos como puede ser su drama, sus personajes o su manera de encarnar esta drama con sus combates. Por no hablar de su apartado artístico que si bien puede ser técnicamente discreto o parecer un poquito anticuado no lo es en cuanto a lo que provoca y como conjunta con el impacto de la historia. En este port para Nintendo Switch tenemos exactamente el mismo juego que salió con anterioridad para otras plataformas aunque con un par de novedades. Tenemos un DLC con cosméticos nuevos que antes no estaban. Tenemos la posibilidad de jugar con los joycons a modo de controladores de movimiento. Lo que pasa que no es demasiado aconsejable porque es un poco tosco, tiene algo de input lag y además es agotador. Por cierto, os lo voy a enseñar tanto en modo televisión como en modo portátil. En modo televisión 1080p 30 frames, modo portátil 720p 30 frames también. Obviamente Virtus han tenido que recortar por aquí y por allá para poder traerlo a Nintendo Switch, pero desde mi punto de vista, y a ver si lo compartís vosotros, han hecho un gran trabajo. La aventura nos va a llevar de 20 a 25 horas para completarla, es para un solo jugador y tenemos los textos en español, con las voces en inglés y en japonés. Y sin más, vamos ya a ponernos con el modo televisión. Los que experimentéis esta aventura por primera vez, bueno, pues os envidio. Vais a ver una mezcla de géneros que vamos, nos van a flipar. Y empezamos ya por todo lo alto. No os voy a desvelar demasiado de la trama, para el que ya conozca el juego, que seréis muchos, pues no hay nada que decir. Y para quien no lo conozca, bueno, pues mejor casi que lo experimente por sí mismo. Y estamos cayendo como moscas, ¿eh? En este escuadrón. Cambia el plano. Esto lo vamos a ver muchas veces. Espectacular. Creo que han pasado unos 5 o 6 años desde que salió originalmente para las consolas de pasada generación. Y este port a Nintendo Switch, como ya he dicho, y creo que voy a decirlo varias veces más, está realmente bien. La única pega que resalta es el tema de los 60 frames, pero claro, han tenido que acotar también en algunos aspectos de la iluminación y de la distancia para poder traernos. Espectaculares las cinemáticas, como complementa una cosa con otra. El tema de la acción con la trama. Y ahora sí, vamos a empezar el hack and slash. A ver qué tal se defiende. En modo televisión, 1080, 30 frames. Bueno, muy agradable de jugar. Muy ágil, responde muy bien. Estoy jugando con un mando pro, por cierto. Los joycons me hacen cosas extrañas, sobre todo el izquierdo, la deriva. Y lo he probado anteriormente con los controladores de movimiento y lo que he comentado, ¿no? Un poquito errático. Y agotador. Podemos focalizarnos en un enemigo para que los disparos vayan directamente a él. Pero bueno, es que este juego tiene tantas cosas igual de buenas por la parte alta. Que es difícil de cantarse por una banda sonora, la historia, la profundidad de los personajes, la jugabilidad, el tema de la acción, el frenesí. Y una obra maestra que por fin tenemos en Nintendo Switch. Y bueno, se puede decir, desde mi punto de vista, ojo, que estamos ante uno de los mejores juegos de la historia. Pero no solo eso, sino ante uno de los mejores ports para Nintendo Switch. Primero, enemigazo, gigante. Vale, espectacular. Esto es japonesada total. Aquí Yoko Taro, bueno, pues haciendo gala de su pasión. Vale, ahí vamos esquivando bien. Hacemos ese dash para evitar ataques. Y aquí nos viene muy bien utilizar el arma a distancia. Podremos disponer de diferente armamento. Tema del mapa, tema de los objetos de consumo, chip de mejoras. Con L utilizamos precisamente un ataque especial del programa, un chip. Que, bueno, hace bastante daño a distancia. Los 30 frames, la gente que está acostumbrada a jugar, pues no va a tener ningún problema. Pues tengo que reconocer que se juega muy bien. Como hemos visto, tenemos varios niveles de dificultad. Yo lo estoy jugando a nivel normal. Pero si subimos un pelín, se convierte en un auténtico reto, ¿no? Yo lo estoy jugando a nivel de datos de mapas, ¿no? Estos cambios de perspectiva, a quien lo juegue por primera vez y sin demasiada información, o una información justa, bueno, le va a petar la cabeza. Vamos escalando. Bueno, tenemos doble salto, podemos hacer dash en el aire también, pero si vamos justitos, nos podemos encaramar a un borde. Ataque fuerte, ataque ligero y ataque a distancia. Vamos ganando puntos de habilidad para ir subiendo de nivel. Tenemos el juego base, tenemos un DLC cosmético, exclusivo, y tenemos un DLC, pero que serían arenas de combate, con sorpresa incluida. Bueno, se mueve muy, muy rápido. Muy disfrutable, este nieve automata, Nintendo Switch, 1080p, 30 frames, modo televisión. Ahora enseguida vamos a pasar al modo portátil. Es muy frenético, y se ve realmente bien el tema de las explosiones, de las chispas, y eso que han tenido que recortar. La banda sonora, es que brutal, ¿eh? Brutal. Y aquí el ataque este nos viene de lujo. Simplemente tenemos que dejar tiempo para que se cargue. Bueno, pues de momento, modo televisión muy satisfecho, vamos a pasar al modo portátil. Bien, pues ya estamos en modo portátil. Suelo recordaros que me voy en directo, siempre, se ve mejor que la grabación. Y disculpad si se ve mucho el reflejo del móvil grabando, pero es que hay mucha luz, pero para hacernos una idea, de sobra. Personalmente, prefiero el modo portátil al modo televisión, como casi siempre digo, pero es que es verdad. La nitidez que tiene, el colorido, bueno, el colorido se puede solventar, pero la nitidez, está todo muy recogido, muy compactado, un auténtico disfrute. Y además, máxima resolución, de modo portátil, 720p y 30 frames también, bastante estable. Es decir, del todo estable, no he notado ningún tirón, ningún modo televisión, ningún portátil en todo el rato que he jugado. Os aconsejo a quien no lo haya jugado, que se mire por internet cosas referentes al tema de salvar partida, porque, bueno, podéis jugarlo sin saber nada y que os sorprenda, o tener un poquito de información y adelantaros a ciertos acontecimientos. Espectacular esta parte de la batalla contra una parte de un jefe final. Se recogen las cuchillas. Y a modo de Transformer, algo se está aquí montando. El juego empieza por todo lo alto. Luego ya encontraremos un poquito más la calma, más contexto de la historia, para entender la trama, pero empieza de la mejor manera posible. Y aviso, sí, sí, aviso de peligro inminente. Le disparamos ahí a la cabeza siempre que podamos, apuntando, marcando el punto de la cabeza. Estos inputs que tiene, así inesperados, es que son un puntazo. Vaya semana, vaya semana de juegos en Nintendo Switch. ¡Vaya semana, se ha metido debajo del aire ataque desde abajo huir brutal brutal lo vemos venir pero aún así me lo he comido parecería que lo hemos eliminado pero no me fío un pelo así que como si se tratase de un coloso nos vamos a encalamar a él bueno, quien dice encalamar dice subir por todo él y el movimiento la banda sonora muy muy buena me parece que me ha pasado el vídeo halagando pero es que no es para menos la velocidad que tiene al hacer el dash la esquiva o la aceleración muy muy ágil muy muy sólido en bolo portátil me ha pasado y esto va dando unos giros inesperados o no pero completamente sorprendentes ahora pillamos el mecha y y pasamos al nuevo a la nueva fase de batalla dispararle ahí a la cabeza como hemos intentado hacer todo el rato pero ahora volando o sea espectacular en modo portátil por cierto el tema de los textos y de las letras sin problema se calienta un poquito no sé si otra transformación y nos ha chivado el punto débil era el brazo y lo cogemos lo hemos cogido pues nada mejor que utilizar su propia arma contra él mismo y lo vamos a despellejar y bueno de momento lo dejo por aquí creo que ya sabéis lo que opino de este port para Nintendo Switch he sido un poco pesado alabándolo pero realmente lo merece un gran port este Nier automata para Nintendo Switch espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos y nos vemos